Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Un saludo para la audiencia de GoToWebinar, que ya están todos conectados por acá. Un saludo también para la audiencia de Facebook Live. Bienvenidos a este premercado semanal, una revisión específica de activos financieros. Hoy tuvimos una sesión muy lenta, típico de los lunes. Vamos a revisarla bien en específico porque los índices empezaron con una caída fuerte. Con base en esa caída escribí un artículo que pueden revisar en el blog. Los invito para que lo lean. También lo compartí en Facebook. Para que, pues, estén al tanto de las hipótesis que tenemos, pues, para los índices americanos. Hola, Camilo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Así es, Camilo. Nos fuimos de premercado. Vamos a empezar activo por activo a ver qué tienen. Un saludo acá para José, para Betillo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Edison, buenas noches para ti también. Un saludo para Luis. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Vamos a dar unos minutitos mientras llega la mayor cantidad de personas. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Un saludo para ti también. Buenas noches. Muy bien, José. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Alberto. Un saludo. Gracias por el comentario. Luis nos dice que buen artículo. Muchas gracias, Luis. A la baja del euro. Y sí, ahora lo revisamos porque, pues, finalmente sí cayó. No. Por acá nos dice David que se fue el CAD. Se fue hacia arriba, se fue hacia abajo porque yo tengo una compra en el CAD. Entonces, espero que haya sido hacia arriba. No he podido mirar cómo va eso. Pero yo sé que David, David es un alumno mío, entonces me imagino tomó esa operación. Hola, Andrés. Muy bien. Súper bien. ¿Y cómo va el tuyo? Un saludo acá para Hendrix. ¿Cómo van? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Reiner, un gusto tenerte por acá. Bien. Mientras va llegando entonces la demás gente, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Porex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante recordar que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Así es. Por acá nos dice Yuri que inició muy volátil. Buenas noches. Primero que todo, Yuri. Y sí, vamos a ver qué pasa. Hola, Ikerne. Bienvenido. Dólar yen se fue a la luna. Oye, sí, Luis. Yo le quería. Ayer estuve tentado, anoche he tentado de hacerle un largo, pero dije, no, ha estado muy quieto y se pegó una disparada brutal. Eso estaba comentando la David por acá. Por acá nos dice Steven. Buenas noches. Libra, dólar, venta y australiano yen, venta. Bueno, muchos éxitos con tus operaciones, Steven. Hola, Pacundo. ¿Cómo vas? Por acá nos dijo, nos dice Natalia que te acortará esta semana. Sí, claro que sí, Natalia. Incluso ayer un compañero nos lo recordó, porque se acordó de ti y nos dijo que lo de los soportes. Entonces, no te preocupes, ya tengo completamente lista esa sesión para mañana. Vamos a tener una sesión súper productiva de soportes mayores y soportes y resistencias mayores y el grado de penetración de los mismos. ¿Listo? Lenin, un saludo. Rafael, Wilson, ¿cómo vas? Por acá nos dice Pacundo. Tengo cuatro operaciones abiertas. ¡Wow! Vale, avísame que tienes y los revisamos. ¿Listo? Porque son bastantes. La verdad, yo creo que nunca en mi vida he tenido cuatro operaciones abiertas. Vámonos para la plataforma. Sí, señores, se fue el CAT. Nos avisó David. Muchas gracias, David, por avisarnos. Tengo una compra en el CAT y se está yendo súper bien. Vamos a ver cómo cierra esa vela. Yo creo que ya puedo pasar esto plus a Veraciven. Vamos a ver que no me quede. Sí, me queda. Listo, súper bien. Hicimos una compra en el dólar canadiense esta mañana después de un patrón de doble cola de piso. Tenemos un take profit en 4 a 1. Se está yendo. Me encanta porque, pues, bueno, me gustó que está cumpliendo Melisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenas noches. Julio, Lenin, se fue el CAT. Jem, Freddy, buenas noches. Vamos a empezar entonces con euro dólar. Julio, un saludo tenerte por acá. ¿Cómo vas? Y los pares mayores se están dando muchas señales de entrada. Así es, Luis, completamente. Bueno, euro cumplió la hipótesis. El problema es que no dio patrón. Bueno, sí lo dio. En realidad, si se acuerdan, yo ayer le había trazado una orden por acá. Pero, pues, no me daba el 2 a 1. Si se hubiera activado, pues, iría muy bien. Pero, bueno, digamos que yo la verdad, les voy a ser muy sincero, no operé euro. Me preferí el canadiense esta mañana. Sin embargo, el euro ya está en esa zona fuerte de soporte que mencionamos ayer. Ayer la mencionamos bastante. Dijimos, pues, que... Un momentico, por favor. Dijimos que esa zona, pues, podemos ver nuevamente para los que no estuvieron ayer. Uno, dos, tres y cuatro. Fuerte soporte donde podría, entonces, estar rebotando. Sin embargo, si rompe ese soporte, que puede ser que lo rompa, podríamos tener una caída impresionante hasta el 1.6907. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ahí voy también. Y es DICAR, me acabo de salir. Libra dólar. Nos dice Rafael. Bueno, euro, yo creo. Entonces, listo. El pronóstico es bajista, pero hay que esperar ese breakout. Hay que esperarlo. Yo creo que no hay que aventurarnos a operar un breakout directo. Yo esperaría el breakout y por debajo de esa zona, buscar operaciones en corto. Si es que respeta. Si es que la rompe, perdón. Hola, Neyber. Buenas noches. ¿Cómo vas, Rafael? Hola, Sebas. ¿Cómo vas, Tocayo? ¿Qué tal todo? Listo. Entonces, seguro dólar. Mi pronóstico sigue siendo bajista, pero hay que esperar la ruptura. Sí. Bueno, obviamente todos los marcos están absolutamente alineados. Creo que el marco semanal es completamente bajista. El marco diario es muy bajista. Y pues los intradía también lo están. Libra. Por ahí ayer alguien me había dicho que quería buscar compras. La verdad. Bueno, yo pensaba. Digamos que ayer vi este nivel tan importante como un posible rebote. Sin embargo, pues el activo no. O sea, no es que no lo haya respetado. Sí lo respetó, pero lo está tocando completamente. ¿Listo? Un saludo acá para Nicolás. Álvaro nos dice que entró en el DAX en venta en el 10.85, en el 10.851, perdón, con 19. Ya revisamos el DAX. Lo que es la libra también está muy bajista, pero tiene la misma condición del euro. Si rompe ese soporte, podríamos esperar entonces una fuerte caída. Para el activo sigue siendo un máximo menor. Me parece que podría ser bajista también. Sin embargo, no encuentro como un patrón tan claro. El australiano fue el que me sorprendió. La verdad, quiero enfocarme. Aquí le tenía una posible entrada con este máximo menor. Le había trazado el pivot. No la activé. Como se pueden dar cuenta, no están las líneas de que se hubiera activado la operación. Ya iría en 1 a 1. Lo iba a comentar con ustedes porque me interesaba mucho el corto por el hecho de que estaba rompiendo esta fuerte zona. Y creo que puede venir hasta este nivel de soporte. Me daba muy buena relación riesgo-beneficio, un 4 a 1. Pero pues ya, ya ni modo. Ya yo no entro cuando ya el activo dañó el patrón. Esto, pues bueno, no dañó el patrón. Se cumplió la hipótesis, pero pues no, no pude entrar. Yo creo que empiezo el webinar y el mercado está súper bien porque en Asia TIC está teniendo muy buena volatilidad. ¿Listo? Por acá nos dice Reynaldo, buena noche. Hay algo diferente si abre una cuenta live con euro y con EBIT, ya que está muy similar el precio frente al peso colombiano. Pues yo te recomendaría más con dólares, Reynaldo. La verdad. Pues la verdad, sí está muy similar el precio, pero te recomendaría más a vida con dólares. Se va a estar midiendo la entrada, pero bueno, debería cerrar alguna porque seguro que deben tener correlación totalmente. Euro dólar a la baja, súper bien. Libra dólar a la baja en 4 horas. Euro australiano alza 4 horas. Y franco alza, bueno. Entonces, claro, digamos que los patrones están súper bien. Euro y libras son bajistas, por lo tanto dólar contra franco salsista. El euro australiano es el que me preocupa porque, ah, bueno, pero es que la australiana está acá. O sea que tienes todas en súper bien, Facundo. Debes ir en profit súper. Bueno, yo te recomendaría que cuando los activos empiecen a tomar sobre compra o sobre venta, empieces a cerrar. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver qué tal está este franco. David, mide el franco. Es que el franco nos jugó una pasada a un alumno mío. Que entramos, la verdad, entramos mal. Nosotros entramos en este máximo menor, pero entramos así. Yo traté de cortarle el stop loss para que nos diera el 2 a 1. Y por haberle cortado ese stop loss, porque en realidad el stop loss tiene que ir acá. Pues esta cola me sacó en stop loss y después se fue al alza. Por aquí con David estuvimos toda la mañana pendientes del activo. En la noche llegó al 1 a 1, pero pues uno dormido, ¿cómo pasa stop loss a break even? Muy difícil. Yo, la verdad, ayer me ha costado dormir y caí con una roca. Porque, pues, ya creo que no voy a trasnochar más. Tengo mucho trabajo de otras cosas y, la verdad, esas trasnochas me juegan mal a pasar. Pero, bueno, finalmente se fue. La hipótesis se cumplió. Era supremamente alcista. Súper bien, Facundo, la verdad. Te felicito por todo eso. Yo creo que cuando lo mismo, cuando se empiezan a sobrevender, empieza a cerrar. Por ejemplo, euro ya se está alejando. Todavía no, pero un poquito más y ya se empieza a alejar. Entonces, te recomiendo lo mismo, gerenciar muy bien el stop loss cuando te toquen el nivel de 1 a 1. Si es que lo haces así, pues lo pasas a break even. Por acá nos dice David, nos sacó el franco. Estuvimos muy pendiente con David en esa operación porque la planteamos anoche. Como a las 10 de la noche, más o menos. Y me corrige David si no era así. Y un saludo acá para Jaime. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo, Jaime? Y, bueno, pues nos sacó. Pero, bueno, el canadiense nos está haciendo recuperar lo que nos sacó el stop loss. Está súper bien el canadiense, va muy bien. Australiano, neozelandés, me imagino que igual en correlación cayendo fuertemente. Pero cayó más el australiano, increíble. Generalmente es al revés. Muchas veces me pasa eso. Los stop loss me sacan. Sí, Luis, eso es algo que, bueno, en mi caso fue un error. Porque yo por acomodar el 2 a 1, no puse el patrón técnico como debería ser. Eso es como, digamos, ese peeling de trader que te dice, bueno, imposible que haya una cola y me saque por unos 3 pips. Y esos 3 pips me jugaron la diferencia de que tendría todavía la operación activa. Y, pues, irían 1 a 1 en franco. ¿Qué? Perdón. Casi 2 a 1 en franco y 1 a 1 en canadiense y ya tendría un 3 a 1 semanal. ¿Listo? Ya tendría una semana muy bonita. Pero, pues, bueno, así son las cosas en el trading. No todas las semanas salen como uno quiere. Sin embargo, pues, el canadiense ya me está haciendo recuperar todo esto. Ya no revisamos nada. Claro que sí. Por aquí nos dijo Facundo que tomó a la baja. Tenía australiano a la baja. Wow, 5 operaciones. Bueno, ¿y cómo estás distribuyendo el riesgo, Facundo? Quisiera saber eso. ¿Estás arriesgando 1% por cada activo o cómo lo estás tomando? ¿Con cuál es tu método de riesgo? Listo. Dólar neocenlandés. Bueno, el dólar canadiense ahí va. Me parece que tiene muy buena proyección. Yo le tengo mi take profit en 4 a 1. Se lo puse en 4 a 1 porque, a ver, les muestro. Es que no le tengo en H1 a esa zona. Esta zona de resistencia me parece que puede ser importante. Es el 3 a 1. Pero creo que la puede vulnerar. Todavía el activo no tiene nada de sobrecompra. Y le faltaría mucho por sobrecomprarse. Y, pues, en el pasado alcanzó muy bien esa zona. Entonces, me interesa mucho buscar esa zona. El yen, pues, como lo dijo Luis, por las nubes. De verdad que sí. El yen está por las nubes, nubes, nubes. Aquí lo podemos ver. Se fue al alza completamente. Miren, yo la verdad, y se lo comenté a David, a mi alumno. Quería plantear una orden acá, este mínimo mayor. Es más, estuve súper tentado. Le traje el vivo. Y dije, no, es que el yen ha estado muy quieto en las últimas sesiones. Dije eso. Y, ¡pum! Que se fue al alza, se activó. Se fue súper bien. Pues, habría llegado a un 4 a 1. Método de gerencia, pues, stop loss estaría en 3 a 1. Porque mi take profit estaría en la siguiente resistencia. Pero bueno, se disparó súper bien. El pronóstico alcista sigue siendo muy alcista. En el marco semanal pareciera una finalización y un posible comienzo alcista buscando esa línea de tendencia. El dólar contra el yen muy, pero muy fuerte. Yo, es la hora y me tienen que regañar ustedes porque no he visto el calendario. ¿Pueden creerlo? Es más, hoy viole una importante regla de trading. Que creo que David también lo hizo. Así que regañó para David. No revisé el calendario económico y eso es algo imperdonable. Vamos a ponerlo por acá porque yo, la verdad, hasta ahorita voy a verlo. Tenemos esta semana, vamos a ver, impacto alto. A ver, bueno, afortunadamente no tuvimos nada importante, pero mañana sí va a haber IPC para dólar. Que tendremos tipos de interés para Nueva Zelanda. Esto en mis tiempos era una, pues en mis tiempos digo, cuando no había coronavirus, era una noticia que hacía mover el mercado fuertemente. Tendremos producción industrial para Libra, tasa de participación también en empleo para Nueva Zelanda y australiano. Índice armonizado, peticiones semanales de subsidio por desempleo. Ya cayó, pues digamos que el pronóstico está en 2 millones 500 mil, eso es algo mejor. Obviamente es súper malo, pero es mejor a lo que veníamos. Índice de sentimiento del consumidor. Lo va a ser muy importante el viernes a las 9 de la mañana, hay que estar muy pendientes. Bueno, no hay tanto fundamental fuerte así, ¿listo? Entonces eso es positivo. Por acá nos dice Luis, siento que la mayoría de las velas tiene una vela encendente, rojo, verde. En estos casos esperas que se forme un HL o cómo funciona. ¿En qué ejemplo? En las noticias hoy a las 8 de la mañana me cambio de movimiento el Kiwi. Felipe, buenas noches. El Kiwi, ¿quieres que revisemos el Kiwi? Vale. Pues el Kiwi yo lo veo bajista, me parece bajista. El problema es que ya el patrón, pues era más o menos este máximo menor se habría podido operar, similar al del australiano, pero pues ya se habría activado la operación. Entonces, en mi caso, yo no soy de los que entra a mercado. Yo simplemente busco otro patrón. Por debajo del 0.60.600, me parece que el activo sigue siendo muy bajista, entonces pues para que estén atentos, por debajo de esa zona de soporte, creo que puede caer bastante, ¿listo? Debajo del 0.60.600. Listo. Bueno, en Franco también le veo un pronóstico muy alcista. Yo creo que cualquier patrón que marque en una hora o en cuatro horas alcista, me parece muy bullish. Claro que sí, Miguel, buenas noches. Ya vamos a revisar el logro que también ya me lo había pedido por acá, Nata. Entonces, el oro, listo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Lo que decía Nata está muy bien, está muy enrangado. Podemos verlo. Esto es una gran formación en P. Vamos a poner esto por acá. No sé por qué no está poniendo esto en el color ya. No. Ah, ya me acordé. Bien, está súper enrangado. Esto sigue siendo una formación en P. ¿Listo? Hay que tenerlo claro. Sigue siendo una formación en P. Podría despegar. El problema es que para los traders técnicos este enrangamiento con colas y demás, dificulta la operativa. Vámonos a los intradía a ver qué encontramos. La semana pasada teníamos sobrecompra. El activo ya la eliminó casi que por completo. Bueno, la verdad, por completo este alejamiento ya no se considera sobrecompra. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, esto ya no es sobrecompra. Tenemos, pues, mínimos ascendentes, dos mínimos mayores que podrían subir. Mi pronóstico sigue siendo alcista. El problema es que buscar un patrón en una hora no es tan nada sencillo. A ver, esto, pues, uno negociar. Yo creo que habría que esperar un movimiento más claro, más limpio. Por ejemplo, a mí me gustaría un mínimo mayor, pero limpio. O sea, limpio, ¿qué es? Que haga velas como estas. Rango amplio, velas normales. Pero este tipo de colas, es lo que yo digo, me salgo del activo y espero a que se normalice. Porque eso es pura volatilidad. Y en ese caso, cualquier timing, pues, probablemente le haga uno tocar un stop loss. Y es lo que no queremos, ¿cierto? Franco, claro que si ya te la digo. Bueno, está en este momento en una resistencia potente. Pero si la rompe, uf, puede subir bastante, la verdad. Tiene una resistencia menor en el nivel del 0.97, 8.93. Pero la final sería, vamos a trazarla y dejarla y trazarla, en el 0.98, 460. Esa sería la resistencia importante, ¿listo? Me parece para el Franco suizo. El oro, no sé, la verdad, lo que les digo. Yo esperaría, la verdad, el patrón. Yo sé que acá a las mujeres les encanta ese activo. A Melissa y a Natalia les gusta mucho, les gusta mucho operar el oro. Entonces, yo creo que ahorita, eso es lo bueno de uno tener varios activos, ¿no? Si el oro no está dando, pues, yo me muevo a otro activo. Porque la verdad, el oro, en este momento, no, me parece que sería ya rebuscarle demasiado a una operación. Y probablemente pueda salir mal. Sí es el system, pero es que la verdad, el marco mensual es el que me preocupa. Esa extensión está ya demasiado fuerte. ¿Listo? Es demasiado fuerte la extensión en velas. Está muy bien, digamos, que esa corrección en el marco diario finalmente era necesaria y sano para el activo que corrija. Porque ya estaba muy, muy, muy alcista, muy vertical, muy sobrecomprado. Ya está perdiendo sobrecompra. Necesitamos entonces que entre como en una fase de normalidad en cuanto a no tener tanta volatilidad. Y cuando eso suceda, podemos buscar, pues, unas compras, la verdad. Yuri nos pregunta por australiano franco y cat yen. Por supuesto que sí. Un momentico, revisamos plata. No, es que está igual. Miren esas coras. Eso ni para qué vemos plata. Bueno, vámonos con cat yen que nos está pidiendo Yuri. Y ahora revisamos australiano franco. El cat yen se fue al alza y, pues, por la correlación con el UBD cat, está cayendo fuerte. También hay que tener muy en cuenta el hecho de que está en una resistencia que en el pasado, miren cómo en el pasado marcó una fuerte cola de techo. Y el activo después de esa cola de techo vino a buscar un soporte. Podría hacer esto un doble techo y volver. Y acá podría, digamos que podría estar en ese juego de buscar soporte y resistencia. Y en ese rango, pues, a mí la verdad no me interesaría buscar compra. Bueno, ningún tipo de posición. Me gustaría buscar compra si el activo rompe ese nivel del 77.030, pero yo ya llevo casi más de un mes comentando ese nivel. Y es la hora que no, no rompe. Por acá nos dice Luis, tengo seis órdenes trabajando y cinco son ganadoras. ¿Esto es considerado over trading? ¿Cómo controlas las emociones a veces? Pues, sí, Luis, la verdad, sí, sí, ya seis órdenes son bastantes. Bueno, depende el riesgo. Si asumiste entre las 6 el 4% de tu cuenta, no importa. Bueno, no importa si lavarlas y sobre trading. ¿Cómo controlas las opciones y ves muchas opciones a tu favor? Escogiendo las dos o tres mejores. O sea, a ver, yo creo que solamente una vez en mi vida me ha pasado. Fue una semana que me acuerdo que todos los como nueve activos estaban. Yo decía, Dios mío, esto está perfecto. O sea, ¿qué hago? Todo estaba súper bien. Todo había patrón y yo dije, ¿será que le entro a todos? Yo operé cuatro activos, pero iba cerrando. O sea, habría una, cerraba, que me acuerdo que operé. Ha sido el trade que más dinero me ha generado en la vida. Fue un trade en LibraDólar que me dio 4,500 dólares. Entonces, un 4.5% de relación con riesgo-beneficio. Pero esa semana, increíblemente, después de tener un super trade, tardé la semana como con 700 dólares positivo. Porque hice el overtrading. Empecé a buscar compras en yen. Empecé a buscar cualquier patrón que veía. Compraba, compraba. Pues claro, entre el total de stop loss y profits que saqué, terminé como en un uno a uno. Una cosa así, más o menos. El DAX30. Por acá nos dice, Brian, hola, ¿podrías ver el australiano? Entré ahora y me sacó en un 4 a 1 en Take Profit. ¡Wow! ¡Súper bien! Me fui por un café mientras se realizó y me sacó en Take Profit. Y pues bueno, ¿cómo lo ves? Hubiera querido que no se fuera rápido por el Take Profit. ¡Ja, pero el mundo le está... Bueno, no, pero es que igual un 4 a 1, Brian, es algo magnífico. O sea, qué chévere uno poder decir, el activo me sacó en 4 a 1. Eso es súper bonito. Emerson, claro que sí, son 100 dólares. Es el mínimo depósito para ti. Pero te felicito, Brian. Pues yo creo que va a seguir cayendo, pero un 4 a 1. No te sientas triste por un 4 a 1. Si uno no se siente triste cuando lo saca el activo en Break Even, menos por un 4 a 1. Listo, me habían pedido también, ¿cuál era? Un segundito que miramos. Yuri me pidió uno. Un segundito, Australian of France. Vamos con el australiano franco, entonces, a analizarlo. Por acá. Bueno, esta teníamos la plantilla, esta que nos recomendó. Ah, bueno, nada, precisamente estábamos usando esta plantilla para analizar activos en otras temporalidades. Mensual, semanal. Diario 4 a 1 hora. Voy a quitar todo esto, porque es que estas cosas me incomodan bastante. Listo. A ver, traemos desde acá y empezamos el análisis. Mensual super bajista. Semanal rebote alcista. Todo depende del diario. A ver. Está muy similar al australiano dólar. Muy, pero muy similar. Mínimos ascendentes, pero este máximo pareciera tener una continuación bajista, que es lo mismo el australiano. Sin embargo, sigue siendo muy alcista. Yo creo que en el corto plazo es bajista, pero en el largo plazo es muy alcista. Está muy, muy similar. Probablemente se deba a la sobrecompra. Lo que el activo quiere es perder la sobrecompra en H4. Una corrección bajista buscando su media móvil de 200 y posteriormente iniciará nuevamente una tendencia asista. Entonces, en el corto plazo, en esta semana, igual que con el australiano, lo vería bajista. Empecé muy bien, pero los últimos dos días quemé las ganancias. Me tocó crear una lista de chequeo antes de abrir una operación. Todas las malas fueron abiertas persiguiendo el precio. Así es, Sebas. Yo creo que ese es el problema de perseguir el precio. Cuando tú persigues el precio, tiendes a ser el último en entrar. Lastimosamente es así. Y si uno persiguiera el precio cuando apenas se está iniciando, pues súper bien, porque se lleva gran parte del movimiento alcista o bajista, pero generalmente uno tiende a ser el penúltimo o el último en entrar. ¿Listo? Por acá nos dice Camilo, Sebastián y David, imperdonable, pilas con eso. Muchas gracias por el regaño de ahí, Camilo. Bien merecido. Nos dice Yuri, sí, son mis dos operaciones es que tengo y en ganancias. Ah, bueno, súper bien, Yuri. Muchos éxitos. Hola, Elena, desde Cajica. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿qué más tenemos listo? Ahora sí, vámonos para los índices americanos, que es los activos por los que escribí el artículo de hoy. Los índices estuvieron, digamos que, bueno, el Dow Jones estuvo muy interesante en la sesión de hoy, porque miren cómo marcó, digamos que, esa resistencia marcó un presente bajista que tiene continuación hasta el 23,700. Muy buena continuación bajista. Ya cada vez los mínimos empiezan a no hacer máximos y eso me da una señal de que el activo probablemente entre a la baja. Listo. En el intradía, pues podemos ver, en intradía digamos que aún esa corrección de H4 sigue siendo alcista, pero desde que no superé esta zona, este pico de más o menos el 24,840, el activo podría caer nuevamente hasta su zona de soporte y tiene fluidez bajista. O sea, mi pronóstico es que ya los datos fundamentales se están alineando con los datos técnicos. Ya, pues, nosotros vimos el viernes cuántos, pues la cifra de desempleo en Estados Unidos, el paro, listo, cuántos desempleados hay. El activo, si podemos ver, acá está siendo una formación muy interesante. A mí en una hora no me gustan estas formaciones, pero pues bueno, un hombro, cabeza, hombro, y habría roto la línea clavicular, perdón, un segundo, línea clavicular, por debajo de esa línea, pues en el intradía, es muy bajista. Ahora bien, recordemos, un hombro, cabeza, hombro, pues en intradía no es tan importante. Sin embargo, les tengo una noticia y es que en H4 habría un posible hombro, cabeza, hombro. Listo, por acá lo tenemos. Este podría ser el hombro derecho y la línea clavicular, pues todavía no se ha vulnerado, pero estaría en ese proceso. Y si eso pasa, ya tendríamos una confirmación más fuerte porque H4 se alinea mucho con los parámetros de diario y podría marcarnos entonces la caída. Totalmente, David, de una correlación casi del 95%. Lo que haga el Dow Jones tiende a ser los de Standard & Poor's. Entonces, digamos que cualquier tipo de operación que uno plantee, siempre escoger uno de los dos. El único que en estos momentos se ha diferenciado bastante, yo creo que es por Amazon y demás, ha sido el Nasdaq 100. Recordemos que Amazon y Facebook mueven casi que el 90%, bueno, no 90%, un buen 30% del valor del índice y pues por eso está tan alcista. Aquellas empresas están en estos momentos, lo mismo Google, Google en estos momentos de pandemia todo el mundo está buscando en Google todo, entonces son momentos muy positivos para ellos. Sin embargo, pues los datos fundamentales están saliendo negativos, ¿listo? Y los técnicos ya me están marcando un inicio bajista y es ahí cuando uno empieza a empezar a plantear operaciones bajistas. Recordemos que en el marco semanal, el activo marcó una fuerte cola de techo y volviendo a Nayel Fuehler, que ayer lo mencionamos mucho, una cola de techo no significa que haya sido fallida. A mí que me gusta mucho que después de la cola de techo, el activo empiece entonces con su caída inmediatamente. Sin embargo, Nayel Fuehler nos dice que el activo puede tener primero lo que él llama la etapa de buscar, digamos de corregir en cuanto a la cola de techo en un 75% aproximadamente, entonces estaría cumpliendo y posteriormente se inicia a la baja. Probablemente Nayel Fuehler, si es verdad lo que él comenta, pues estaría yéndose corto en este momento para el Dow Jones en el marco diario, puede ser. Ahora, el DAX 30, que pues es el activo que, digamos, yo puedo operar en esta cuenta directamente porque me deja entrar con micro lotes y me imagino que a ustedes también les interesa mucho esto, tiene también un patrón, el H4, digamos que muy similar al de los índices americanos, un patrón de hombro, múltiple hombro, cabeza, múltiple hombro. Recordemos que no solamente es hombro, cabeza, hombro, también hay los múltiples hombro. Hombros, múltiples hombro, cabeza, múltiples hombro. ¿Listo? La cabeza sí siempre tiene que ser una. Le tengo acá la línea de tendencia. Si la rompe, podría venir hasta la línea clavicular y si la rompe sería muy, pero muy bajista. Miremoslo en el marco diario. Este activo también se ve súper interesante. Yo creo, sí, está muy, muy similar. Yo creo que el activo rompe esa línea de tendencia y yo me voy a buscar cortos. Cualquier patrón por debajo del 10.735 y me verán corto en el activo. Me gusta mucho. José, pues, muchos éxitos con esa venta. A mí me parece que sí van a caer. Apenas estamos en la sesión asiática y hay que esperar los futuros en Europa. ¿Listo? Así es, Facundo. O sea, es que, por ejemplo, los futuros iniciaron a la baja. Yo tengo un amigo que opera acciones y me decía, listo, súper bien, los futuros a la baja. Y abrió americana y, claro, pues la PED empieza a comprar. Apenas abren los bancos, empiezan a meterle dinero, inyectan y lo hicieron subir, pero fue una corrección alcista, nada más. Perdón, una corrección bajista. Y, muchachos, los índices tienen que caer. O sea, ya tampoco pueden mantenerse pues toda la vida así de fuertes porque ya sabemos que los datos fundamentales, como nos decía Tao, pues tienen que ir alineados a lo técnico y en este momento ya todo se está alineando para que bajen. ¿Listo? Por acá nos pregunta Andrés, qué pena que hasta ahora lo veo. ¿En tu profesión has quemado tu primera cuenta en real? Pues para ser muy sincero contigo, Andrés, la verdad no. Yo no es por acá decir mentiras porque si lo hubiera hecho, créanme que con toda sinceridad lo hubiera hecho, pero creo que es por lo que les comentaba y es que pues desde la primera cuenta ya ha sido con dinero prestado, entonces no es tan fácil para mí como, o sea, si yo hubiera metido 200 dólares a la cuenta, a mi primera cuenta, probablemente lo hubiera quemado. Sí, porque hubiera dicho como, no importa, pero pues bueno, digamos que tenía una responsabilidad de fondo y eso me hacía tomar decisiones muy, muy, muy estratégicas. Yo también gerencié dinero de la familia. Yo he gerenciado el dinero a mi hermano mayor y trabajé con él casi un año donde pues tuvimos unos retornos muy interesantes, pero claro, estaba cuando, pues cuando iba a abrir una operación me fijaba mucho de tratar de hacerlo lo mejor posible. Por acá nos dice Sebas, va a tocar empezar a plantar las operaciones para la sesión asiática. Estaba esperando Londres para poner órdenes y bueno, se me fueron todas estas. Bueno, sí Sebas, es que con el mercado tan loco como está, pues la sesión asiática generalmente es una sesión donde uno pues se podía literalmente acostar a dormir y dejar que, no sé, el análisis empezaba. Por eso en mi plan de trading decía a las 11 de la noche empiezo a plantear mis órdenes, pero si ya la cosa cambia, pues ya entonces toca acomodarnos a decir listo. En asiática se están moviendo las cosas, en asiática a esta hora apenas empieza el webinar está empezando a moverse los activos, pues la próxima vez entonces que voy a hacer, voy a ya tener mis tibos listos y cuando empiece la clase les digo miren, esto lo voy a operar, esto acá, pongamos una orden acá, acá, obviamente no como recomendaciones de inversión, simplemente hipótesis, pero sí me interesaría mucho porque el mercado pues en estos momentos está muy muy extraño. Tal vez el único pronóstico en el que sí vayamos completamente y no le atinamos, que eso puede pasar con LibraGen, yo les dije que lo veía al cista, pues el activo, bueno efectivamente fue al cista, digamos que fue al cista un poquito, digamos que el patrón ahora vamos a ver, si uno hubiera operado ese patrón, más o menos hubiera sido algo así, cortando ese cap, uno a uno, nos hubiera sacado un break even, pero pues bueno, ya con la volatilidad, cancelaría completamente las hipótesis al alza, listo. Nos tocó bobinar y se las 6.30. Sí, bueno, sí, yo creo que puedo hablar con Tickmill y los puedo cuadrar 7 o 6 y media de la tarde, por mí no hay ningún problema. Si se sigue moviendo el mercado así, pues va a tocar, va a tocar estar en la apertura de Tokio como si fuera la apertura de Nueva York, porque el movimiento estaba similar a Nueva York. Bien, pero sí, vamos a ver entonces qué nos trae esta semana. La verdad pues, la operación del canadiense va pues súper bien, ya en el uno a uno, yo lo vuelvo y repito, le veo el pronóstico en el cuatro a uno y voy a dejar la operación, está ahí abierta, voy a dejarla que corra. Cuando el Stop Loss está en Break Even y lo bueno es que la vela ya cerró, o sea, ya digamos que mi condición es que la vela cierre, la vela ya cerró, está haciendo un movimiento muy, pero muy similar al que hizo en el pasado, acá lo podemos ver, una vela roja y continúa la alza, una vela roja y continúa la alza, podría entonces marcar esta zona importante, sin embargo, pues voy a tratar de gerenciarlo lo mejor posible, claramente me voy a acostar a dormir normal a la hora que me acuesto a dormir estos días, 11 de la noche que más o menos es la hora y voy a dejar que la operación se desarrolle y ojalá me toque el Check Profit, sería muy interesante ver ese 4 a 1, ¿listo? Vamos a ver qué sucede. La verdad creo que desde que abrí esta cuenta, en esta cuenta no he logrado un 4 a 1, en esta cuenta que vemos acá, el máximo ha sido un 3 a 1, entonces ya necesito ir por ese 5 a 1 porque pues tengo que batir mi récord de 7 a 1 en técnico porque un fundamental ha llegado hasta el 10 a 1. ¿Listo? Siempre hay que tratar de tratarse metas y como decían mis maestros de acciones, ellos eran, me gustaba mucho porque era gente que era grosera pero era muy directa, entonces en inglés decían como set your goals and fucking exceed them pero bueno, era gente que de verdad le decía a uno las cosas como eran y cuando lo regañaban lo regañaban fuerte y cuando uno hacía las cosas bien pues lo felicitaban también muy bien. Yo creo que el trading también es un negocio donde uno tiene que ser muy serio, ¿no? Muy de verdad darse duro cuando no sigue el plan. ¿Listo? Por ejemplo, yo hoy me voy a dar duro y tal vez nunca se me vuelva a pasar a revisar el premercado sino los fundamentales antes de la sesión porque eso es algo muy, pero muy importante. Yo creo que va a estar, va a ser una semana movida Sí, va a ser una semana movida tal vez para las divisas, índices, yo creo que buscar cortos va a estar interesante para los que operan. Simplemente esperen la rotura de esa línea en H4, yo creo que esa línea se va a vulnerar por debajo de esa línea, señores, tendríamos muy buenas operaciones, vuelvo y repito, si hace un patrón bajista, me verán corto mañana en el webinar que se estaré mostrando mi posición en el DAX. Está súper, pero súper bien alineado, mensual, pues tenemos la ruptura de línea de tendencia con pronóstico bajista, semanal es un máximo menor, en diario ya este máximo no fue mayor, sino menor. Se ve muy bien. ¿Australiano, neozelandés nos pide David? Claro que sí, por supuesto que sí, australiano, neozelandés. Australiano, kiwi. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, listo, entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que nos decía Nayar, la cola de techo que aún no ha funcionado, entonces tenemos varias opciones. La primera que no funcione para nada, por la segunda, que es la más probable, es que en el 75% de retroceso empiece la caída. ahora esto hay que alinearlo con el diario, el diario no ha hecho un nuevo máximo, entonces eso me gusta. Está sobrecomprado en H4, es que la velota de rango amplio de H1, wow. Pues yo lo veo súper bajista, la verdad, yo creo que un patrón en una hora o incluso en 15 minutos sería muy agradable encontrar por acá un máximo menor y empezar a venderlo por debajo del 1.063, de 07 me parece muy muy bien. Hay errores también propiciados por el mercado loco, lo importante es que cuando se pierde se aprende totalmente David, así es. Sí, también en este tipo de mercado, pues también para darse alguno algo de ánimo es que, pues señores, es que operar en este mercado no es tan sencillo, ¿no? No es, no es como, o sea, yo me acuerdo que cuando, no sé, les pongo un ejemplo, un año 2017, 2017 fue un año súper tranquilo, 2019, no, 2019 sí ya estuvo súper volátil, 2018, parte del año estuvo muy bien, como unos 7 meses estuvo súper bien, hubo uno, me acuerdo, diciembre de 2018 va a ser el que nunca se me ha olvidado, horrible, terrible mes, ese mes, muy mal, tal vez ha sido uno de los pocos meses donde terminé negativo porque, o sea, se abría la operación, stop loss, se abría, se enrangaba, stop loss, se abría, y yo, wow, pero qué, gracias por la enseñanza de todos los días, eso sirve también para los que nos planteemos los objetivos y lo queremos alcanzar, claro que si Diego es con muchísimo gusto, ustedes saben que pues hago esto con mucho cariño, la idea es que todos podamos aprender, que podamos entonces encontrar oportunidades, si alguien tiene, ahora me gustaría, por ejemplo, lo que nos mencionaba ahorita Facundo que tiene una, pues una, varias operaciones abiertas, y tiene una hipótesis, la revisamos, listo, me dice, mire Sebastián, me gusta por ejemplo este activo, si hace esto, lo siguiente, la revisamos, hola Arturo, pues ayer lo veíamos súper bajista, el problema es que ya tiene que romper el 1.7643 para seguir siendo bajista, listo, por acá nos dice Luis, dato interesante, la mayoría de los americanos han hecho más dinero en abril de las ayudas federales y estatales que cuando estaban trabajando, wow, súper buen dato, muy pero muy interesante, acá en Colombia creo que nunca habría, nunca habría una noticia así, Sebastián, ¿cómo es Eurogen? Alanzan H4, tal vez que ya lo revisamos, Facundo, vamos a ver qué pasa con Eurogen, a revisar el Eurogen, 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 a ver, entonces, Eurogen, tú dices que es alcista en H4, sí, en H4 se ve alcista con esa corrección, por encima de los máximos de H4 sería muy alcista, por encima de 116.377, déjame ver en diario, es que en diario, bueno, pero es que en diario cambia mucho la cosa, ¿sabes por qué? porque es que en diario tiene un problema grande y es que esta zona de soporte la está respetando, entonces, si la respeta podría caer fuertemente, y la llegase a respetar, podría entonces iniciar ese máximo menor, finalmente su tendencia es muy bajista. Ahora, si la rompe y por encima de ese nivel hace un patrón en H4, es decir, necesito primero que la rompa y haga un patrón por encima con máximos mayores, podríamos plantear, perdón, una operación alcista. ¿Listo? Pues sí, Felipe, la verdad, la llegada de Trump, yo creo que sí, la llegada de Trump fue duro, fue duro para el mercado, se empezó a mover muy, muy, digamos que para el mercado accionario fue súper positivo, para el mercado de acciones, pues, un amigo que opera acciones siempre me dice como, con Trump, las cosas han sido súper buenas, para Porex, no tanto, porque pues las guerras comerciales con China y demás, no, no es tan bueno. Los 160 de la devolución del IVA. Ay no, esa devolución del IVA, sí, sí que dio mucha risa, ¿no? O cuando los tres días sin IVA. Ay Dios, lo tengo en venta, nos dice Lenin. ¿Cuál? ¿Lenin el australiano branco? Sí, yo creo que pues, depende, si no respeta esa resistencia, si respeta, perdón, esa resistencia, podría caer fuertemente por encima, sería así, pero si finalmente la tendencia general, es aproximadamente Porex, ¿listo? Bien, vamos un momento a revisar acá, en GoToWebinar, ya acá nos David, nos dio nuestro merecido regaño, pero bueno, pues, señores, yo creo que esta semana va a estar interesante, señores y señoras, porque ya, yo quiero que esta audiencia se vuelva, se incline más, hacia las mujeres, no me tiras, que se incline hacia todos los lados, pero, pero sí, creo que va a ser interesante, vamos a tener una semana bonita, una semana, muy interesante, técnicamente hablando, de manera fundamental, también tendremos cosas, mañana, pues, si alguien quiere invitar a alguien, que no sepa, de trading, va a ser una sesión muy interesante, porque, no solamente vamos a reforzar, el concepto de soportes, sino que también, para aquellos que nos saben trazarlos, pues, van a aprender a trazarlos, los que no entienden, cuáles, que son esas líneas, rosadas, que yo trazo ahí, pues, vamos a entenderlo, el grado en la penetración, cuáles son soportes mayores y menores, noticias, Trump ordena, que se retire el dinero, de jubilación federal, invertido en acciones chinas, guau, Luis va a ser, Luis va a ser nuestro corresponsal, de ahora en adelante, te declaro nuestro corresponsal, para noticias, el retiro de dinero, de jubilación federal, invertido en acciones chinas, bueno, si, Trump está súper bravo, porque él dice que fue China, claro, que yo concuerdo con Trump, mi opinión personal, es que China, sí, perdón, Melissa, señoritas, cuáles señoras, señoritas, que acá todas tienen menos de 20 años, ojalá y sea bueno, estoy negativo, en cuál Rafael, en qué operación, en qué activo, invertido en acciones chinas, imagínense eso, va a quitar, claro, Trump está muy, como veníamos comentando, está, pues, es que China oculta mucha información, o sea, eso de que un mes después, de que rompen la cuarentena, entonces ya apareció otro infectado, yo creo que en China, los infectados son muchísimos más, pero bueno, el gobierno es completamente, digamos que, opresor en cuanto a, que la gente no puede decir las cosas, porque ya sabemos qué pasa, cuando la gente dice algo, como el médico que trató de advertir, del coronavirus, y lo perro callando, y no sé, les haga raro, que entonces si yo estuviera en China, ya me estuvieran callando, afortunadamente estoy en Colombia, o bueno, de pronto si me están espiando acá, por la cámara web, pues ya me estarían como, teniendo ahí, como a la vista, pero, bueno, menos 5%, Rafael, ah, ok, vale, bueno, tienes que mejorar ese, digamos que ese porcentaje, menos operaciones, y más, tratar de lograr más efectividad, en cada operación, por acá nos dice, Andrés, ¿no puede doblar la cuenta en un mes? pues si es una cuenta pequeña, sí, es una cuenta, por ejemplo, no sé, 100 dólares, probablemente, el problema, o sea, de poder se puede, el problema es que, trata de mantener eso mes a mes, eso es imposible, o sea, yo ustedes, puedo coger un mes, y empezar a arriesgar como un loco, ¿listo? como un loco, y puede que tenga buena suerte y doble la cuenta, y les digo, ah, miren, doble la cuenta, pero ustedes me van a decir, bueno, y, y el otro mes, y el otro año, ¿sí? Lo importante de un trader es ser rentable, a través de los meses, semanas, años, por eso, yo no creo, a mí cuando me salen con ese punto de que, es que de mil, miren, yo conocí un ejemplo de unos hermanos, no sé si eran hermanos o primos, uno vivía en República Dominicana, y el otro en Francia, hacían trading, pues cada uno en sucesión, europea uno, y el otro en americana, y llevaron una cuenta como de 20 mil dólares a 100 mil, en seis meses, al séptimo mes, perdieron la mitad, o sea, en un mes, perdieron la mitad de todo lo que han logrado, y se fueron en break even, se fueron, o sea, no ganaron ni perdieron, fueron inteligentes, y dijeron, ya estamos, se está volviendo, en un casino, y chao, se fueron, y eso puede, créanme que, no son datos inventados, son datos, no puedo decir de dónde el origen, porque me tenían problemas, pero, son datos que yo puedo dar, fe de eso, así es Alberto, mañana tendremos la explicación de los soportes, claro que sí, muy muy pendientes, doblar una cuenta en un mes, también significa, lo puedes soportar, totalmente de Facundo, así es, así es, o sea, si ustedes entran a este mercado, con la esperanza de volverse millonarios, de un día para otro, pues les digo una cosa, se puede, pero si entran con una cuenta de un millón de dólares, y si tienen un millón de dólares, pues ya serían millonarios, entonces, o sea, esto es un negocio como cualquier otro, listo, uno puede lograr una rentabilidad, tratar de lograr entre un 10, un 10, un 5, 10, 15% mensuales, eso es súper bueno, ¿vale? Así es, Sebastocaría, sobreapalancarse bastante, y ese sobreapalancamiento, claro, si yo soy adivino, y predigo el futuro, pues, súper fácil, entro y compro y ya, o vendo y ya, pero, pues, así no es tan fácil, ¿no? Ah, qué lástima, Julio, pero bueno, ahí los tienes en diferido, y claro que sí, muy bienvenido por acá, lástima el tema de tu internet. Por acá nos dijo David, que el negocio en la vez, pues yo lo veo, lo veo bajista, pero necesitaríamos un patrón, interesante en una hora, de pronto en una hora, o en 15 minutos, pero por debajo de esa zona, que está rompiendo, me parece muy bajista, eh, hay que esperar, porque esta semana, todo está cambiando, las cosas están cambiando, día a día, las cosas cambian, entonces, digamos que el análisis diario, se convirtió ya, antes era como una, un recurso adicional, ahora es una necesidad, ya uno no solamente puede, con el premercado semanal, tiene que ser un premercado directo, y para un sostenimiento, que sí se puede, claro que sí, Carlos, un sostenimiento, sí, por supuesto que sí, o sea, lograr, mejor dicho, ser un trader rentable, por supuesto que sí, se puede, se puede, y lo pueden lograr, claro que sí. Andrés, pues la verdad, sí, yo me siento capaz de operar una cuenta con un millón de dólares, claramente, operaría por ahí dos veces a la semana, o sea, escogería lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo más, pero es que bueno, con un millón de dólares, lograr un 5% mensual, estaríamos hablando de 5 mil dólares, ¿listo? o sea, pues con, con 5 mil dólares en Colombia, que al cambio son 20 millones de pesos, pues no creo que sea muy, digamos, algo malo, entonces, por el contrario, algo muy positivo, o bueno, digamos que tratar de lograr un 7%, son 7 mil dólares, o sea, ganarse en Colombia, 28 millones de pesos al mes, pues, créanme que estará en parte de la población muy, pero muy afortunada, ahora, si, si fuera a operar con una cuenta de un millón de dólares, y tratar de volverla a 3 millones, o tratar de volverla a 6 millones, eso sí, ni siquiera lo intentaré, pero sí, yo, yo lo máximo que he manejado en capital, han sido 70 mil dólares, claramente no, no ha sido algo así, que uno diga como, ay, qué cosa tan normal, me trasnochaba, y era, cada stop loss era un, como sentir una bala en el pecho, era como, uff, Dios, pero bueno, miren, yo dije 5 mil dólares, 50 mil dólares, yo, yo estaba haciendo la cuenta, perdón, estaba haciendo la cuenta, por eso me, por eso no, me gradué de negocios internacionales, porque, perdí matemáticas, ya, ya te darán cuenta, 50 mil dólares, o sea, 150 millones de pesos, y lograr un 5% no es tan difícil, puede que australianos y neocerlandeses, estén debilitando más, se los veo débiles en todos los clientes como, así es, se ven débiles, pero, si puede haber un retroceso, en el soporte del 059754, en esa zona podríamos esperar, gracias Andrés, y totalmente, yo estoy acá, ya estoy desvariando por la cuarentena, que me atreví a decir, o sea, estamos hablando, de casi 200 millones de pesos, a lo que está la TRM, más o menos que a otro mil, pongámosle, 200 millones de pesos al mes, pues, bueno, a ver quién no vive con 200 millones de pesos al mes, es difícil no vivir con eso, mi experiencia en trading, llevé una cuenta de 60 dólares, 822 en un mes, me mantengo rentable, cuatro meses seguido, actualmente la cuenta está en 178, a bueno, pues, muy bien, a ver, súper bien, si puedo, has ido por los retiros, te felicito, digamos que tratar de ajustar un poco más el riel, pues, para que no, no te vaya a pasar que en un mes, pues, vayas a muy negativo, pero, muy bien, te felicito, eso es un muy buen indicador, está muy bien, súper bien, te felicito, sí, todo muy bien, muy, muy bien, eso está muy bien, de 60 dólares a 822, wow, es muchísimo, y bueno, claro, me imagino, con repos, claro, si uno cuenta los retiros, los retiros no cuentan como pérdidas, hay que tener en cuenta ese tema, bueno, pues, señores, yo finalizo esta sesión, el canadiense, esperemos que siga entonces, así como venía al CISTA, que no se vaya a devolver, me parece que tiene un pronóstico de la CISTA, velas de rango amplio, creo que va a seguir al alza, algo de volatilidad acá en estos momentos, más operaciones por acá, pues, que tenemos, bueno, sí, de pronto hay varias, yo esperaría, una en el DAX, en esa ruptura, si rompe, pues, sería bueno y si fue listo, y, un buen día, pero también se va a despedirir, la en la EU, si es lo que ha estado en la EU, es que se va a despedir, es que el futuro se va a despedir, se va a despedirir. Y les dajerir, y, Gracias. 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 Gracias.